¿Quién estaba en la casa? Pues nadie, gracias a Dios, en el Tejabá no había nadie. ¿Quién vive aquí? Vivo yo con mis dos hijos. Nada más grande pues estaba en la escuela, y entonces después lo traía a mi cuñado. Pues hasta ahorita no entiendo qué, si todo estaba bien antes de que me fuera. Pues que supuestamente anda una gente amenazando, y sí, supe de eso, pero no pensé que fueran a llegar a eso. No, pues nada más escuché eso, que había problemas con las que antes que se querían meter a unos perreros que estaban solos, pues que iban a hacer todo lo posible por meterse. Pues es que no estábamos, yo venía aquí por la escalera de aquí arriba, y ya cuando vi pues ya estaba todo prendido. Ya no pudimos apagarlo con nada. Pues no sé, porque yo no tenía gas, no prendo veladoras. Pues quedamos cerca si no tenemos nada. O sea, no tenemos a dónde ir, nos quedamos sin nada. Yo aquí tenía las tres camas, tenía ropa, zapatos. Es que me apoyen, que me apoyen con lo que puedan. Porque no, el niño se quedó, no va a ir a la escuela porque el uniforme, zapatos, mochila, todo se quedó adentro. Gracias. 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 Gracias.